Por favor, nos permitan trabajar. Son muchos, pero muchos empleados, muchos empresarios que estamos dependiendo de nuestra labor. Un año y medio, el COVID. Hay bartender, meseros, DJs, porteros que tienen hambre. La gente está muriéndose más del hambre que del COVID. Todavía no tenemos una respuesta de qué es lo que va a pasar mañana. Porque tu voluntad es que ellos puedan tener un mejor beneficio. Agencia en Cartagena de Indias en el mundo del entretenimiento. Restaurante, bares y sector turístico afectados por los toques de queda. El centro histórico sí lo ven de todas partes del mundo, pero a nadie le importa qué pasa de la India Catalina para allá, ¿cierto? No, pues si le importa tanto su pueblo, cuiden el pueblo de allá también, porque ese es el pueblo donde se está transmitiendo más el virus. Pero a ellos no les importa el pueblo, solo les importa el postureo, la foto y quedar bien ante el resto del país. Y no es justo. ¿Cómo afrontar la crisis económica que está viviendo el sector turístico en Cartagena de Indias? Acá se depende del extranjero. Y con los toques de queda lo que termina pasando es que personas no están viniendo a Cartagena como tal. Deje trabajar un poco el alcalde, ya que nos estamos muriendo del hambre, no del COVID. Entonces solamente queremos que nos deje trabajar, que ese toque de queda me lo reemplace, así sea, hasta las 2, 12 de la noche, los fines de semana, ya que no nos deja hacer nada. ¡Gracias! ¡Gracias!